Llegamos en menos de tres horas cuando tienes una avería. Gas Natural Fenosa. Hecho y Dicho. ¡Ay Dios mío de mi alma que le has dado la vida! ¡Ramos! ¿Te has arreglado con Benítez? ¿Qué te he dicho? ¿Has hablado con él? Yo siempre hablo con mis entrenadores. No, no, está todo muy tranquilo, no os preocupéis. Se me va muy poco ya. Han hablado, se han llamado por teléfono, han hecho todo lo posible por verse y apagar un fuego que surgió con las declaraciones post-derby. Lo que no sabemos bien es si es una orden, digamos esa intención de que todo se aclarara, de que todo volviera a sus cauces, a sus cauces de tranquilidad. No sabemos si es una orden que ha venido de arriba, preocupados porque el equipo perdiese la estabilidad, el equipo y el club, o si es algo que ha surgido espontáneamente, ya sea de Benítez o ya sea de Sergio Ramos. En cualquier caso, lo que esto deja a la luz es que algo importante estaba a punto, no de pasar, sino de estallar. Además de eso, muchas otras cosas en el programa de hoy. En Punto Pelota. Empezamos. En Punto Pelota. En Punto Pelota. En Punto Pelota. En Punto Pelota. ¡Suscríbete! Un saludo a Punto Pelota y a todos los que lo veis. Un abrazo. También muy importante, estamos pendientes de Joaquín Maroto, conexión directamente con la reacción de As porque nos va a contar cuáles son los posibles sustitutos para Vicente del Bosque, que ha decidido que después de la Eurocopa cierra el chiringuito y apaga el cuenta kilómetros. Todo esto no lo puedo hacer yo solo, necesito a nuestros maravillosos contertulios. Empezando por Ulises Sánchez de Flor, Pedro Riesco, Miguel Serrano, Rafa Sauquillo, Javier Molinero y el mismísimo Juan Gato en persona. ¡Auto aplaudidos! ¡Auto aplaudidos! Tú no te es capaz, que lo sepas. Eso está hecho. María, adelante. ¡Aplauso para María! ¿Hoy podemos darte la vuelta? Sí, porque hoy... Dale a la música, dale a la música. ¡Un desfile, María! ¡A lo pata aquí! Hoy sí me puedes dar la vuelta porque la ropa es mía. ¿Ah, sí? Sí, no me ha dado tiempo, voy a cambiarme de viento. Pues vienes muy guapa. Son las cosas del directo. Vienes muy guapa, cosas del directo. Venga, vamos con tus cosas. Venga, ya sabéis que desde casa también podéis participar y enviar vuestros comentarios a nuestra cuenta de Twitter, arroba.pelota o a través del hashtag almohadilla.pelota. Y también os tengo que decir que tenéis la página web, .pelota.es, las 24 horas del día, con todas las informaciones. Y si os habéis perdido algo que os gustara mucho del programa, ahí aparece también. Te falta lo de la página web y enseguida va. ¿Y te atreves a una mención? ¿Una mención de...? Sí, tú no sé, nunca la has hecho. ¿Te atreves a una mención de Interconomia y Energía? Sí, claro. ¿Seguro? ¿Estás preparada? Sí. O mejor dentro de un rato. Como quieras. Venga, luego te amo. Tú mentalízate. Yo lo tengo ya contratado en casa, ¿eh? ¿Tú sí? Sí. Bueno, yo también. Pero mentalízate que en cualquier momento... Vale. No, ya lo tienes, ven aquí, ven, 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 ven. Atención, estreno en punto pelota. Por primera vez, María Morán anuncia Interconomia y Energía. Un paso al frente, ahí vamos. Por fin ha llegado Interconomia y Energía, un nuevo proyecto del Grupo Inter Economía para ahorrar en el consumo de luz y gas. Dándose de alta en Interconomia y Energía, no solo ahorrará mucho dinero, sino que además ayudará financieramente a este grupo de comunicación. Más del 60% de sus facturas de gas y electricidad son impuestos que se lleva al Estado. Del resto, Inter Economía y Energía puede conseguirle un gran ahorro económico. Todo aquel que use electricidad o gas puede beneficiarse de esta oferta llamando al 91-193-1600. Además, expertos en la materia le asesorarán sobre cómo ahorrar en su factura y le recomendarán mejoras en sus costumbres y nuevos hábitos de consumo. Si quieres recuperar su energía, ya sabe, llame al 91-193-1600 y contrate Inter Economía y Energía. ¡Ale, a tu sitio! Y nosotros empezamos rápidamente porque hay mucha tela que cortar. Hoy estábamos todos esperando lo de la cumbre de Rafa Benítez y de Sergio Ramos. Había problemas, había problemillas que había que apagar rápidamente. Vamos a verlo y lo comentamos en Punto Pelota. Me dicen dentro del Madrid que mañana va a haber un cara a cara. Sergio Ramos Benítez, me dicen que se va a solucionar todo. Ya lo adelantamos ayer en Punto Pelota. Hoy se ha producido la cumbre Benítez-Ramos. Una conversación que ha servido para firmar un alto al fuego entre el míster y el capitán. Ambos han comprendido que deben acercar posturas para buscar el bien común. Benítez ha matizado sus palabras y le ha tendido la mano a Ramos. Camero que en ningún momento pretendió señalarle tras un fallo en el derbi. El central ha hecho lo propio. Le ha restado importancia y le ha invitado a pasar página. El capitán del Madrid ve exagerada la repercusión que ha tenido este roce. Esto es lo que ha ocurrido en esta cumbre, pero... ¿Qué hay realmente detrás de este cruce de declaraciones? ¿Cuáles son los motivos de este choque? Contamos toda la verdad en Punto Pelota. La noticia era que hoy se reunían Benítez y Sergio Ramos en Valdebebas. Pero ayer, antes de todo eso, hubo una llamada telefónica. Yo no sé si es una orden que viene de arriba o es algo que surgió de manera espontánea entre alguno de los dos. Ulises, danos la info antes de meternos a prenderle fuego a las cosas. Hombre, lo que no tengo contrastado es si Florentino Pérez le recomendó a Rafa Benítez que llamara a Sergio Ramos para calmar la tormenta que había sacudido ayer por la tarde con la declaración de Sergio Ramos en Las Rozas. Lo que sí se produjo es que la llamada de Benítez por la tarde-noche a Sergio Ramos para decirle que mañana quería verle y darle explicaciones de por qué había hecho esas declaraciones en la serie en la Copa y que en ningún momento quería haberle culpado o señalado por el empate en Lerbi. Esa fue la llamada telefónica y hoy por la mañana en Valdebebas, como adelantamos ayer en Punto Pelota, se han visto a cara a cara y han estado 15 minutos hablando del asunto. Rafa, ¿querías decir algo? Sí, ¿no? Que nosotros en Radio Marca esta mañana hemos contado que ayer se produjo esa llamada de Benítez a Sergio Ramos para limar a Pereza, para quedar también para verse hoy, como así ha sucedido en Valdebebas. Se han dicho las cosas a la cara. Benítez se ha, de alguna forma, justificado. No ha querido echarle más línea al fuego, sino simplemente decir ante su capitán, que bueno, le preguntaron, le preguntó de la morena en Láser y él señaló el error que cometió Sergio, pero también es verdad que hubo otro error, ¿no? Y que el de Sergio no costó un gol porque paró el penalti Keylor y el de Álvaro Beló así, ¿no? Acabó en el gol del Atlético de Madrid, en el gol del empate. Los dos se han dicho las cosas a la cara y también han coincidido los dos en que se le ha dado más importancia desde fuera, desde la prensa, que la que ha tenido para ellos, ¿no? Aunque el daño y las aprezas sí que se han producido. Pero es una importancia que nosotros le hemos dado porque lo que nos llamó la atención, yo creo que a todos los que sois periodistas deportivos, es que cuando Sergio Ramos, digamos, de alguna manera contestó a Rafa Benítez, era un momento en el que no estaba previsto ni que hablase ni iba a hacer ninguna declaración. O sea, realmente, pregunto, ¿había algo que no sentó bien? Pedro. A ver, yo obviamente hay cosas en un vestuario, códigos, que no se saltan ni entrenadores ni jugadores. Y en este caso creo que también ha trascendido demasiado, lógicamente, pero es que Rafa Benítez hace alusiones directamente al error de un futbolista, en este caso Sergio, que además es capitán de la plantilla. Y eso es un código de vestuario, eso no se hace, ¿no? No se debe hacer, es decir, eso tiene que quedar dentro. Todo el mundo ha visto el error de Sergio, todo el mundo lo ha visto. Sergio el primero, es consciente de ello, no la primera vez que le pasa tampoco. Pero claro, que el entrenador incida en su error, no gusta, ningún futbolista, ojo, ¿eh? O sea, Sergio le ha respondido de una manera muy tal, así, con un poquito de eso, de elegancia, pero lógicamente eso tiene que quedar ahí, no tiene que salir de dentro. Yo he sido muy defensor de Benítez, pero creo que tienen una responsabilidad los dos, uno como entrenador y otro como capitán del Real Madrid, para un poco controlar sus declaraciones. Creo que bastantes cosas vienen ya de fuera como para que ellos mismos incendien un poco lo que hay dentro, ¿no? Entonces es lo único que, yo que estaba muy contento con lo que estaba haciendo Benítez, pues no me ha cuadrado nada en su forma de actuar. El ático, como dice Javier, estamos hablando del entrenador, del capital, las dos personas más importantes, digamos, del equipo. ¿Tú crees, digo, crees que si anoche hubo llamada y hoy ha habido encuentros, porque alguien, no sé quién, ha dicho, a ver, esto se tiene que solucionar ya? La verdad es que no me extrañaría, primero porque Benítez está mostrando su infinita torpeza cada vez que tiene que hablar. Es decir, Benítez, que como entrenador, cogiendo la pizarra, haciendo el scouting y pegando la chapa a los jugadores es único, es decir, para comer la oreja a un tío y para explicarle cómo tiene que golpear el balón de interior o de exterior, para eso es único, le está faltando por un lado la mano izquierda, de saber torear con estrellas, que no es igual torear con estrellas que con jugadores de nivel medio-alto. Las estrellas son estrellas, Sergio Ramos es una estrella y, por lo tanto, le tienes que tratar como una estrella. Y Benítez no estuvo listo, no estuvo listo ni en la COPE, ni en la SER, ni ha estado listo cuando ha hablado sobre Cristiano en las ruedas de prensa. Entonces, claro, cuando tú cuestionas, aunque sea por hacerte el campechano, por hacerte el cercano, como restando el importante, pero se da suelta. Entonces, claro, al final llega Sergio y te pone a andar. ¿Qué ha pasado? Que si tú eso lo dejas enquistarse, en tres meses Benítez y Ramos no se hablan. Entonces, no me extrañaría que alguien hubiera dicho, oye, mira, llama a Sergio, dile que mañana se lo explicas que no tiene importancia. ¿Llama a Sergio o llama a Benítez? No, llamar a Benítez diciendo, oye, llama a Sergio y dile... Ah, perdón. Claro, porque el que inicia todo es Sergio. O sea, perdón, es Benítez. El que da el paso es Benítez. El que señala a Sergio por el error del penalti. Que es evidente que comete un error y él lo sabe. Yo tengo oportunidad hoy de estar con dos futbolistas que pertenecieron al Castilla y estuvieron a las órdenes de Rafa, y los dos coinciden en lo mismo, que no entienden cómo Rafa, conociéndolo como es, y ya no solo como su experiencia que han tenido como entrenador, sino como entrenador de un tío ya... Veterano, mucho, cincuenta y tantos años. ¿Cómo ha podido vulnerar, nada más empezar en su etapa en el Madrid, vulnerar un código sagrado del vestuario? No lo entienden. Él ha sido futbolista. Que ha sido futbolista, conoce la casa, que esta casa sea muy diferente a la que estuvo él de trabajo, a la antigua ciudad deportiva, pero no lo entendían. Dice, a Rafa algo le pasa, porque además, sabiendo en el club en el que está, aparte de los códigos del vestuario, hay ciertos pesos pesados con los que tienes que lidiar y tienes que sacar el capote. Y que es el Madrid, ¿no? Que está plagado de estrella, como decía Lático Serrano, y lo que necesita el Real Madrid es un gestor de vestuario más que un entrenador, ¿no? Porque hasta podrían jugar solamente solos, ¿no? Hace falta un sistema, hace falta alinearles y demás, pero es que Benítez ha llegado y ya ha tenido roces con James, con Benzema, con Sergio, con Gesé, lleva apenas siete partidos solo de liga dirigidos como entrenador blanco y ha tenido que sacar al extintor unas cuantas veces, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por ahí se está equivocando Rafa, y me extraña porque su experiencia ha sido de un técnico con títulos y por tanto gestor de vestuario. Pedro, ¿esto se agravaría más si tenemos en cuenta a lo mejor que precisamente Sergio Ramos, después de lo complicado que ha sido su renovación, se agrava más si pensamos, hombre, es que además es el menos indicado para ahora mismo tocarle las narices, entre comillas, y más cuando no había una necesidad que se podía haber resuelto en el vestuario? Pues seguramente, es cierto que, claro, la trascendencia no es igual hablar de un error a lo mejor de Gesé, por decir, ¿no?, que de Sergio Ramos. Además, Sergio es un tío que ya él solo hace autocrítica, no es de los que se calla, es decir, que si él suele salir a la palestra, cuando el equipo no da la talla, hace autocrítica del equipo y de él, o sea que no hace falta que nadie le recuerde eso, menos el entrenador. Por eso estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, ¿no?, que Rafa Benítez creo que hasta cierto punto puede estar a lo mejor, no sé, descolocado porque el Real Madrid que él conocía no tiene nada que ver con el que es actualmente, siendo la grandeza igual, ¿no?, del Real Madrid, pero ahora hacer, no sé, hacer un incendio de un tema de Sergio... Me gustaría preguntarle a Pedro, que Pedro sabe mucho de estas cosas, ¿esto se olvida, se acaba olvidando? O sea, todos estos encontronazos que está teniendo con todos estos futbolistas no está haciendo ya una bola muy grande, es lo que me preocupa a mí, porque ya sabemos que tampoco son las personas más maduras del mundo, ¿no?, los jugadores del Real Madrid y de cualquier equipo de fútbol, por la edad que tienen. Es verdad lo que dices, que muchas veces tú tienes un encontronazo con alguien, pones un parche, pero eso ya queda, eso sube. Ya te la guardas, te la guardas. Exactamente, ya te da una pista de cómo es esa persona. Pedro nos puede decir, yo creo, perfectamente. Es un tópico lo que te voy a decir, pero es la realidad. Si los resultados acompañan, eso va a morir. Depende de la pelotita. Exacto, si de aquí a diciembre el equipo no carbura, problemas, seguro, porque eso va a salir. Ahora, si le estamos mirando con lupa a Rafa, a partir de ahora todavía más, porque con la pata otra vez... Yo lo que sé de la conversación que han tenido es que Rafa le ha dicho a Sergio que esto no va a volver a pasar, le ha reconocido que cometió un error dando su nombre en la serie, en la COPE, y Sergio le ha contestado que no le puede hacer eso, que no puede decir que cometió un paso innecesario y que el error fue suyo, que él ya lo sabía. Por eso Sergio ayer, cuando sube en las rozas, dice que cometí un error infantil. Dice, no hace falta que lo digas porque a mí me perjudica si me puedes echar la grada encima. Porque Sergio Ramos está en un momento de... Lo que me sorprende de Rafa es que él ha tenido la experiencia de taparse y no hacer autocrítica y sin embargo la bisoñe de cargar las tintas juntas. No, y el error, Juan, el error incluso estratégicamente es un técnico veterano, sabe que después del partido del Calderón hay 15 días en los que se va a hablar de que cambió a Benzema a Subicici por Kovacic. Es que yo estoy... Ahora mismo Ulises acaba de hacer una mini reproducción de lo que fue esa conversación y yo os pregunto, ¿no os parece una conversación de patio de colegio? Y estamos hablando del Real Madrid. O sea, tener que decir, es que tú no tendrías que haber dicho eso, uy, perdóname, no lo quería decir. Es que el hecho en sí es de patio de colegio. ¿Quién se va a esperar que Rafa Benítez vaya a incidir en un error de Sergio Ramos en un partido de esa trascendencia? He entendido que tiene un mote ya Benítez en el vestuario Real Madrid. Dicho por varios. Seguramente que han tenido que llegar ya... Pero que le llama, a alguno le llama el 10, el 10, como la estrella. Lo que digas. Sí, porque va de estrella, ¿no? Pero eso lo tienes tú contrastado y certificado. Sí, Cristiano Ronaldo, por lo visto, le llama el 10. Claro, ¿sabes por qué? Y todo el primer problema que tiene que es con Cristiano, problema, roce, llamarle, ponerle la palabra al término que queráis, es porque Benítez, que es muy pesado, tú puedes ser muy pesado entrenando al Villarreal, que te van a hacer caso, y entrenando al Liverpool, porque la educación del futbolista inglés, por lo general, te va a hacer caso. Pero tú no puedes llegar en el segundo entrenamiento de pretemporada, coger el pitito, pitar en la oreja de Cristiano Ronaldo, y decirle que no golpee con el exterior de la derecha, que el pase de seguridad es con el interior de la izquierda. Porque Cristiano miró y dijo, ¿Quién coño es el gordo este que viene a mí, a mí que he ganado tres valores de oro, a decirme que no la dé con el exterior? Entonces, ese día, se produce un problema de piel, que eso sí resuelve decir, Cristiano jamás, 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 le va a caer bien raza a Benítez, jamás, porque va a pensar que es un pesado. Enseguida vamos a ir a todos esos incendios que tiene que apagar, pero la cuestión ahora mismo a la que vamos es, ¿por qué actúa Benítez así? Y ayer, Pedro, nos hizo una especie de, no fue un pelotazo, pero fue una declaración importante, en la que decía que Benítez estaba aquí por una razón. Escuchémosle. He estado con alguien del club, que no es el presidente, porque no es con el que estoy, y me ha dicho que están encantados. Encantados, porque... Dilo, dilo quién es, porque... No, tú no lo digas. Encantados, porque estaba él también. Encantados con quién. Encantados con Rafael Benítez, ¿sabéis por qué? Porque le han traído para esto, para que ya deje de hacer la plantilla lo que le plazca, para poner un poquito de orden y disciplina. Y para señalar con el dedo. Ya se ha colaborado. Encantados. Voy contigo, pero... Vamos enseguida con eso, pero María me está diciendo que hay un tuit de alguien que... No, es que hay un tuit que le contesta al látigo y te dicen, lo que tú quieras, pero el jefe de Ramos es Benítez y tiene que acatar lo que diga o haga. Basta ya de niñerías. Bueno, eso tiene razón, pero el jefe de Ramos es Benítez, hasta que Ramos y Cristiano quieran. Es decir, Benítez es imposible, imposible que gobierne el vestuario del Madrid sin el apoyo de Ramos y Cristiano. Es decir, si Ramos y Cristiano se le pone su nariz que Benítez va a la calle en octubre, Benítez vaya... No lo dudéis. Es imposible. Al hilo de lo que dijo ayer Pedro, que es que tiene razón, es su información y está avalado y está reforzado por el club porque ha venido para esto. Aunque haya venido para esto, si no tiene a los dos capitales... Se vuelve, se vuelve. Está perdido. Sí, pero nos estamos equivocando porque lo que hace Ramos cuando contesta a Benítez no es desautorizar o quitarle autoridad al entrenador, que se supone que es el jefe. Es lo que hace es un poco poner freno a una acusación pública. Y lo que le reprocha hoy Sergio Ramos a Benítez es lo que me tengas que decirme lo dices a mí en privado y en la cara, pero no lo digas en los medios de comunicación. Es que lo dijo, Sergio lo dijo además. Sergio tiene muchas tablas, es un tío con un pronto que todos lo conocemos, pero si recordáis dijo se hablará de mi error como se hablará también de los errores de los cambios del míster y lo que tiene que decir Rafa seguro que me lo va a decir cuando me vea. Lo lanzó así. Es ahí donde se la tira Sergio y creo que qué bien tirada porque lo dice el látigo. Si tú, entrenador, no te ganas a los pesos pesados estás muerto porque está en manos de los jugadores. Y el problema de fondo es del Real Madrid porque si trae a Rafael Benítez para reconducir y vuelve a la mano dura va del tingo al tango. No puedes pasar de Pellegrini a Mourinho pasando por Ancelotti para acabar en Benítez. Si los jugadores no están con el entrenador, el entrenador, por más que tenga mano de guante de ser ahí y mano dura... Bueno, primero tú. Lo que dice Pedro me recuerda cuando estaba Mourinho y luego tuvimos que traer a Ancelotti porque necesitamos uno calmadito que mimara a los jugadores. Entonces, todo esto no vale nada. O sea, ningún entrenador vale. Uno porque es duro y el otro porque es blando. Es imposible que en el Madrid haya un entrenador perfecto por lo que... No sé. No, pero a Benítez no le acusan de la dureza. Lo que en este caso ha cometido es una torpeza. Escuchad, hay unas declaraciones de Sergio Ramos tres días después de la destitución de Ancelotti precisamente en Las Rozas también en las que dice preguntarle a los de arriba. Yo no habría tomado la decisión. Los jugadores no querían que se fuera Ancelotti por una razón porque era de una manera de trabajar que para el jugador es muy cómoda porque te deja libertad. No es que no entrenes, es que entrenas de otra forma. Entonces, los jugadores entretener un tío que te está como Guardiola, como Mourinho, como Benítez, que son de ese estilo los tres, a tener un tío que te permite cierta libertad a la hora de entrenar que no es que te toquen las narices, es que te deja jugar al fútbol que es lo que ellos quieren. Te da unas consignas muy precisas. A ver, eso es. Es un fútbolista que juega 70 partidos al año. Yo lo que creo es una cosa. Conociendo la situación de Sergio Ramos, aquí ha pasado un verano complicado y difícil y tú lo sabes, Pedro, con el tema de la renovación, hay un cierto sector de la afición que está muy sensible con Sergio Ramos y en el momento en el que cometa dos, tres fallos seguidos le puede haber un run run en el Bernabéu y le pueden pitar. Eso lo sabe Sergio Ramos. Entonces, si tu propio entrenador te empieza a echar culpas públicamente te está echando la gente encima y entonces hay que cuidarlo. Y una cosa más que yo creo que es importante que de la misma manera que señalas el error en este caso de Sergio Ramos también se podría haber justificado o suavizado con el hecho de que Sergio Ramos estaba jugando al límite de la lesión con el hombro y eso en ningún momento fue alabado. Y que te puedes acordar Benítez en cualquiera de las dos entrevistas en el copio se podría haber acordado del gol del Atlético de Madrid producto del fallo en cadena de Álvaro Berloa en la banda. Es un entrenador y eso sin embargo no lo hizo respetando el código de no señalar para qué señalar. Pero si es que ni siquiera hace autocrítica de su cambio de Benzema le pregunta por el cambio y dice eso lo que tiene que hacer Benzema es meter tres goles por partido. Salvo mi culo y ojo lo que dice Alonso que es verdad es que Sergio Ramos fuera después del partido y después de escuchar la entrevista me han contado que dice cuando llegué a la entrevista y dice ¿y por qué no dice que jugué con el hombro hecho polvo? Porque jugué infiltrado. Dice que no va a la selección porque está infiltrado o porque también ha dicho me voy a quedar aquí a demostrar un pano. No, no, no. Está, está, tiene el problema de hecho por eso juega infiltrado porque no está ni de cerca del 100%. Sí, pero Sergio Ramos sabe ya que tiene que recuperarse al 100% porque tiene que jugar en el Bernabéu y él sabe que no puede cometer errores él tiene que estar al 100% porque ese run run lo mismo empieza a sonar si hay otro error pero si encima tu propio entrenador te crea un caldo de cultivo pues es peligroso. Le tienes que proteger siempre. Dos puntualizaciones. Una sobre el tema de la lesión yo he escrito hoy en Vox Populi que no se sabía porque los partes médicos de ahora son son muy escuetos y muy oscuros y te dicen tiene en el caso de Ramos era luxación de hombro pendiente de evolución. Pendiente de evolución. Yo me enteré yo he publicado en Vox Populi que es que tenía una pequeña rotura de un ligamento entonces jugó infiltrado con decisión con una consensuada con el y eso lo podía haber valorado con lo cual está forzando a la máquina eso por un lado que eso no es que le salve del error y demás pero bueno hay que contarlo todo y luego sobre el tema del run run el run run es que aquí se ha hablado incluso ayer lo dijo Pedro Pablo que ha habido chantaje por parte de Sergio Ramos en la situación de la renovación o sea a Sergio Serrano lo que se merecía es que lo que le había prometido no ha habido ha habido oferta y que es oferta o ha habido un interés de otro equipo que es lo que dijo Pedro Pablo Pedro Pablo dijo ayer que había habido chantaje por parte de Sergio Ramos y demás al club para conseguir esa renovación eso está pactado porque se lo había prometido Florentino y ese run run sabemos todos quién lo ha alimentado la gente que está en contra de Sergio Ramos puede haber un sector de la grada que esté esperando un fallo de Sergio Ramos para silbar y entonces el entrenador tiene que ayudarle que se le cuestiona a Sergio Ramos por el tema de la renovación me parece que es en eso la gente lo tiene muy fácil porque si Sergio fuera como Nacho que juego tapadito que no arriesgo nunca pero Nacho ¿por qué le gusta? nunca falla a ver el Ramos que va a la anticipación que intenta saltar que no se que el riesgo de que Ramos se equivoque es mucho mayor de que se equivoque Nacho pero claro el día de vas al Calderón ¿quién es a Ramos? infiltrado escallolado y sin pierna antes que a Nacho y toda la familia seguimos dejadme que dé paso a otras imágenes importantes pero seguimos con el mismo tema iré contigo Rafa porque a mí no me queda claro me gustaría que ahora lo rescatáramos y que alguien me explicara exactamente a qué ha venido Benítez si a ser duro si a ganar partidos si a ser conservador porque hay muchos cambios dentro del Real Madrid pero si hay alguien que parece que desde fuera está viendo que el camino no está claro ese es Ancelotti que después de mucho tiempo ha roto su silencio y yo creo que hay como dice Ulises si leemos entre líneas una advertencia o un aviso solidario como ustedes lo quieran llamar ahí lo tienen la décima solo más seguro un año más en el Real Madrid y también dentro de esas letras pequeñitas pues dice cosas como que en el Madrid si no ganas te despiden ¿qué le está intentando decir Ancelotti a Benítez? si es que le está intentando decir algo yo creo que ahí hay un mensajito cariñoso de ten cuidado Benítez que por ahí no es el camino claro le está diciendo cuál es la filosofía de este club y de Florentino Pérez que si no ganas títulos te van a echar y entonces Benítez puede hacer lo que quiera puede ser mano dura mano blanda puede enfrentarse a los jugadores ahora como no gane sabe que no va a seguir y eso lo ha vivido en sus carnes Ancelotti y es lo que cuenta Ancelotti en esta entrevista a Le Parisien que es un aviso que le debe servir a Benítez ¿tú crees que hay un aviso Juan Gato? ¿un aviso? ¿o una recomendación? una recomendación puede ser pero aparte tienes que ganar y tienes que intentar jugar bien que es muy complicado o sea jugar bien hacerlo bonito que es complicado con Rafa Benítez porque Rafa Benítez juega a otra cosa o sea el juego bonito y demás y espectacular va a ser complicado verlo ahora aquí nadie engaña porque Rafa Benítez sabe a lo que viene y sabe perfectamente a lo que viene o sea no vas a pretender aquí jugar y hacer 18.000 goles porque con Rafa no se puede hacer eso viene a ganar títulos viene a ganar títulos el problema es que si Florentino buscaba como dijo en la institución de Ancelotti y en la presentación de Rafa Benítez si buscaba siempre lo ha dicho cada vez que ha traído un entrenador un nuevo impulso que es un poco el leitmotiv cada vez que hay un cambio el presidente utiliza la expresión buscamos un nuevo impulso pues con Benítez el impulso en el juego no va a ser porque sabes lo que te aseguras con Benítez si te aseguras esta vez el método los entrenamientos la disciplina los jugadores que sepa ya Florentino no les gusta el método de Benítez no les gusta porque decía Serrano a Cristiano no le puedes cuestionar para el entrenamiento para cuestionar cómo golpea el balón a Sergio Ramos campeón del mundo campeón de Europa no le puedo decir cómo tiene que sacar la pelota desde la defensa entonces por ahí se equivoca a los jugadores que le gusta a Benítez como entrenas es fuerte los métodos de Benítez no gustan en el vestuario de Madrid y yo voy a ir más allá porque tú ayer Ulises en el programa dijiste una cosa que quiero ahora que me confirmes o que desmientas pero llegaste a decir que incluso ganando de esta manera el Real Madrid se le iban a a poner los peros a Benítez que el aficionado del Real Madrid espera un Real Madrid mucho más bueno de otra manera mucho más valiente mucho más que tenga más riesgo el aficionado del Madrid sabe que el Real Madrid está construido para atacar para marcar goles y no para defenderse y lo que está viendo ahora mismo es que le ha empatado a cero con el Málaga le ha ganado 1-0 al Granada y ha sacado un apurado empate a uno ante un Atlético de Madrid que le podía haber ganado es decir el aficionado del Atlético de Madrid yo creo que no le va a valer solo con ganar la Liga no le va a valer solo yo llevo 36 años yendo al Bernabéu jamás he salido el Bernabéu con mi padre con mis amigos diciendo somos un bloque sólido no encajamos un gol no no la gente sale diciendo vaya jugada de Ozil vaya gol de Hugo Sánchez vaya regate vaya pase de Schuster nunca he visto a ni un socio del Madrid salir del Bernabéu diciendo que bloque sólido que equilibrio ¿o qué ordenados son? ¿cómo hacen las competencias? quieren un gol de chilena un gol de... eso no interesa a nadie la gente quiere divertirse decía Uli lo del run run del Bernabéu con Sergio Ramos después de esto por el tema de la renovación este verano el run run del Bernabéu va a ser en torno a Rafa Benítez si en el próximo partido yo me creo por ejemplo que si el derby hubiera sido en el Bernabéu ese cambio no se atreve a hacer no, no, claro no lo mato porque el run run es en torno a Rafa es que hay un plebiscito ahí yo conociendo a Rafa Benítez y la trayectoria que tiene lo hace para sentenciarse ya de cara a la grada al menos lo ha dicho lo ha dicho es que Rafa Benítez a Rafa Benítez se le conoce o sea tú vas a un entrenador con la trayectoria de Rafa Benítez sabes sí, sabía lo que traías por eso es como si firmas a Paco Gémez sabes a lo que va a jugar por cierto están ustedes viendo en su pantalla un cuadradito en el que se ve la redacción de AIS y es porque estamos a la espera de que Joaquín Maroto nos cuente cómo está quiénes son los posibles sustitutos para Dicente del Bosque que según él según las informaciones después de la Eurocopa punto y final dice que ya no sigue más os quería preguntar una cosa más respecto a Benítez os parece a ti Pedro por ejemplo pero luego las tendremos a todos a ti te parece normal que un entrenador después de son 6-7 jornadas las que vamos 6-7 después de 7 jornadas dependa de un resultado para saber si la gente definitivamente se le va a echar encima o si le va a salvar quiero decir que a lo mejor en otra situación un entrenador pues goza de cierto crédito pero como tú creo que has adelantado a alguien antes ahora mismo si no empieza a haber resultados ya Benítez está metiendo un problema hombre a ver yo soy partidario de que tiene que haber una continuidad en un trabajo para que haya emitir un juicio de valor no tengo que lo echen ese run run va a existir sea el Real Madrid ahora en la jornada 7 o en la jornada 17 es decir los resultados van a mandar pero más allá de los resultados como ha dicho David Miguel en el Bernabéu se exige otra cosa más allá de eso el Bernabéu es un estadio frío de por sí pero que es el equipo el que siempre tiene que encender al estadio no a la inversa y eso con Rafa Grite no va a ser fácil los miembros los tiene pero la realidad es que ese run run próximamente si el Madrid no cambia la dinámica del juego va a existir eso seguro y también habéis mencionado antes los incendios que hay en marcha apagados sofocados o con chispas creo que empezamos por James y terminamos por Sergio Ramos pero os hemos preparado unas imágenes y a ustedes también en casa para que lo aglutinemos en dos minutos desde su llegada al club blanco Rafa Benítez ha tenido varios incendios con los que lidiar el primero de todos lo tuvo con James el técnico le pidió que llegase una semana antes de sus vacaciones pero el colombiano agotó las que tenía pactadas con Cristiano empezó con mal pie con decir que es uno de los mejores sin lugar a dudas creo que es suficiente aunque no tardó en darse cuenta de cómo debía tratar a su estrella lo ha demostrado permanentemente y por eso es el mejor jugador del mundo con Geset también ha tenido sus más y sus menos tras jugar de titular ante el Sporting el Canario estuvo cuatro partidos sin disputar un solo minuto Benítez no dudó en dejarle algún recado a través de los medios Geset antes jugaba antes que Lucas ahora simplemente Lucas yo creo que está muy bien Karim Benzema tampoco está contento con su situación a pesar de su racha goleadora y de ser el pichichi de la liga siempre es el primer cambio para el técnico tras mostrar su malestar con el asunto el míster le respondió con unas declaraciones no muy acertadas y si yo fuese Benzema ahora reaccionaría y diría ahora voy a meter dos goles no uno para que no me vuelves a cambiar y ya está si no tiene más problemas analizamos los incendios de Benítez en Punto Pelota Látigo son verdad estos posibles problemas se han extinguido ya o pueden reavivarse yo creo que están están ahí larvados y latentes en realidad Benítez lo que querría es tener 25 Casemiros o 25 Nachos es decir tipos obedientes que cumplen si Benítez le dice a Casemiro vas a jugar de lateral derecho soldados hay entrenadores que les gusta eso Javier Clemente le pasaba Mourinho ha sido muy de eso de tener soldados acérrimos pero fijaos con quién ha discutido las tres grandes estrellas del equipo saco a Bale porque la misión bueno primero James acordaos que le quería hacer venir James, Cristiano y Benzema para mí son junto a Bale las tres grandes estrellas del equipo a Bale le quito de en medio porque la misión de Benítez es expresa del presidente recupera a Bale haz lo que tengas que hacer ponle donde le tengas que poner pero recuperale que explote de una vez y entonces tiene problemas con Ramos también como decía Uli y luego con Gese que es un tipo díscolo es decir cada vez que vea alguno de los que contesta de los que no obedecen porque la plantilla del Madrid es que son más indolentes una mala carita pues Gese es de estos o sea Gese es un tipo que le tienes que estar encima o sea Gese hay una manera muy especial de sacarle el máximo de rendimiento lo entendía perfectamente Fernando Hierro mejor que nadie y si no le sacas el rendimiento por ahí se abandona entonces si tú con Gese no utilizas el método que debes utilizar pierdes un jugador Rafa antes lo has dicho perfectamente es gestión humana un entrenador es un gestor y Ancelotti la gestión humana la clavó pero yo creo que la gestión deportiva de rotaciones un poco el tema de leer los partidos a veces hacía los cambios menos mal porque ganó una Champions a Modric lo reventó a Modric sale de una lesión y lo reventó lo reventó y fue la clave para mí o sea Modric se reviente y se cae en Madrid totalmente se dice eso de excusatio non petita de excusatio manifesta no para venite de decir en todas las entrevistas que habla con Cristiano en la camina que habla con el otro que habla con todos me da claro me da a mí que no habla con ellos o no habla tanto como dice y lo que hace es mandarles mensajes a los medios que es la peor forma de gestionar de ese principio de autoridad eso es peligroso no yo hablo no sé qué hablo todos los días tú te imaginas esa imagen Cristiano en la camina pensando en su cosa que de repente un barrigón que asoma pues tú estás y ves un barrigón allí que dice ya está aquí este otra vez porque seguro que va a decirle que no que hay que presionar y escucha y sabes que en la primera gestión la camina en la primera en el momento látigo tú crees de verdad que ahora mismo el sentimiento de un jugador de Madrid será ya está aquí otra vez este pesado bueno vamos a ver qué es lo que piensan nuestros compañeros periodistas sobre este tema sobre si hay o no hay pues bueno problemas en el vestuario Rafa Benítez manda mensajes a sus jugadores y parece que esos dardos no sientan demasiado bien hay malestar en el vestuario con el mister los periodistas opinan para Punto Pelota no sé si malestar pero es cierto que son ya unos cuantos unos cuantos mensajes el de Benzema el de Sergio Ramos bueno ser entrenador del Real Madrid no es fácil no es solo hacer la alineación y acertar y también hacer los cambios sino lidiar con los egos del vestuario y que Benítez ahí no es que tenga que aprender pero tiene que ponerse manos a la obra creo que tiene al vestuario no digo en contra pero un poco mosqueado y me consta que Benítez lo sabe y por eso ha llamado a Ramos para apagar este incendio y por eso tiene que cambiar un poco su forma de entrenar o de ser porque esto es el Madrid que los jugadores piensen que eres un plasta y que estás todo el día hablándoles de temas que no les interesa te pone al vestuario en contra desde el principio y lo piensan desde la jornada 1 y Benítez lo sabe desde la jornada 1 yo creo que cuando un capitán sale y dice lo que dijo ayer Sergio Ramos es porque sabe que tiene si no a todo a gran parte del vestuario detrás yo creo que se equivoca Sergio yo creo que un capitán esas cosas tiene que abrirlas de puertas para adentro yo creo que de alguna manera Ramos lo que hizo fue ponerle límites a Benítez decirle que no le gusta que no le gusta ni a él ni al vestuario que haya críticas en público Benítez sí que tiene formantes a sus jugadores de ser un entrenador muy obsesivo muy pendiente de los detalles y jugadores que piensan que puede llegar a saturar bueno antes de nada gracias a todos nuestros compañeros periodistas que ahora mismo están por bueno pleno seguimiento de la selección pero siempre toda vuestra aportación pues se agradece terminamos con este asunto que tenemos muchos más y pasamos a una última noticia algo que me imagino que mañana estarán todos los periódicos y se hablará hoy ya ha habido alguna alusión a ello creo que ha sido Tebas el que decía que la FIFA se parece a una familia pero no una familia como las que tenemos todos sino a la familia italiana Ulises por favor la información de la FIFA y de Blatter sí es una última hora el comité de ética de la FIFA ha suspendido cautelarmente tres meses a su presidente a Josep Blatter le ha apartado de la presidencia ante la investigación y la imputación de la fiscalía de Suiza por un pago desleal que se considera de 1,8 millones de euros a Michel Platini y esa administración irregular de los fondos de la economía de la FIFA con lo cual ahora mismo Blatter está apartado durante tres meses 90 días y veremos lo que pasa porque esa sanción acaba el 7 de enero podría entregar el balón de oro que son el 11 de enero pero si hay una sanción mayor las elecciones a la FIFA son el 26 de febrero y podría no llegar a presentarse a las elecciones de la FIFA Rafa ¿tú crees que esto es una manera de buscarle una salida elegante a Blatter? que esto está pactado aquí hay gatón cerrado yo creo que es una gran pantomima todo porque o sea no puede ser que tenga una causa penal abierta por la fiscalía de Suiza y que todavía se plante después de estos 90 días de sanción presentarse al Congreso extraordinario para dejar la silla de la familia la silla presidencial es toda una gran farsa porque ya incluso las marcas las multinacionales están pidiendo por favor que ese hombre se vaya afuera y nosotros en Radio Marca hablando un día con Gilberto Madail que fue presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol que estuvo en aquella no elección de la candidatura ibérica de España y Portugal para el Mundial de 2018 a pregunta de Paco García García en la radio reconoció que no le extrañaría nada a Gilberto Madail que Blatter acabase en la cárcel oye por cierto y otra de las cosas que ha dicho Tebas y ya para terminar porque sobre esto pasamos de puntillas era que si se veían irregularidades en la adjudicación de los Mundiales era de cajón que lo sensato y lo normal es tirarlas para atrás y volverlas a hacer eso es ir demasiado lejos hombre yo lo que pasa es que yo creo que con Blatter esto es el principio del fin o sea para mí la incógnita es a ver si como ya dice Tebas esto es una familia siciliana quien va a ser el sucesor porque es que esto no es esto no es solo Blatter o sea esto a ver si va a ser Villar el presidente de la ciencia española pero que llevamos es que Blatter es que aquí está bajo sospecha la FIFA a nadie se lo digo es que esto es como el padrino es decir es que Blatter viene de Avalanche o sea Blatter era el consigliere de Avalanche entonces al final heredó el puesto y luego llegará Michael Kornel que va desde el año 98 Blatter esto se ha arreglado cuando entró el FBI que si ahora mandan un grupo de Nibisil allí a Nihon y se llevan a todos para adelante pues mejor lo dejan como un solar se los llevan a todos allí venga pum a irlos allí de uno en uno a ver a que confiesen y vamos no queda ni uno limpio pero ni uno bueno chicos pues ya os comento y los comento a todos ustedes seguiremos tratando este tema porque va a ser sin duda actualidad pero ahora necesito a María Morán vete viniendo porque Cruyff de nuevo ha avivado el eterno debate ¿quién es mejor? Cristiano Ronaldo o Leo Messi así es Cruyff dio unas declaraciones diciendo que muchísimas gracias